Se llaman locos por enamorarnos. Yo siempre digo que prefiero estar loco, ser una persona que no sabe querer a nadie. Así que... Esta canción va a todo el mundo, el beso. La canción va a todo el mundo, el beso. La canción va a todo el mundo, el beso. La canción va a todo el mundo, el beso. Que mi madre nos separa. La canción va a todo el mundo. 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 La canción va a todo el mundo.